Ave María Purísima, sin pecado original concedido, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Jesús, mi Señor y mi Señor, yo me refiero de todo mi carajo que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con él, yo tanto abuelo, propongo a ti en el mes de no poder amigar, y con eso me contigo, y la misericordia, y me voy a conceder el perdón de mi culpa, y me voy a cerrar la muerte de Dios. El Santo Rosario con el Padre Francisco Verdomo, vamos a darle gracias a Dios, con María Santísima, a través de este Santo Rosario, por la vida, por la paz, por la salud. Vamos a orar, hermanos, de manera especial, por los enfermos, aquellas personas que se encuentran en los hospitales, que están solas, aquellas personas que están con su familia, batallando con una enfermedad terminal, y que carecen de los medicamentos necesarios para luchar contra su enfermedad, aquellas personas que muchas veces la ciencia médica no les descubre la enfermedad que puedan tener, vamos a encomendarlos en este Santo Rosario, que sea Dios, su fortaleza, que Dios derrame sobre esas personas liberación, sanación, salud. Así como el Señor sanó a la mujer, que tenía por muchos años, lujo de sangre, y no podía curarse, pero que se acercó a Jesús, y tocando el borde de su manto, que lo sana. Así también que tantas personas se acerquen a la misericordia de Dios, para que encuentren paz en su alma, sanación en sus cuerpos, liberación en sus corazones. Oramos por ellos, oramos también por los enfermos del COVID-19, aquellos que dependen del oxígeno para seguir respirando, aquellos que están en UCI, aquellos que están recuperándose, para que Dios continúe derramando sanidad sobre ellos. Oramos por los encarcelados también, esas personas que están cumpliendo una condena, justa e injustamente, para que sea Dios su compañía, para que en sus corazones puedan alabar a Dios, para que en medio de sus penas, de su condición, puedan refugiarse en el tabernáculo del alma, puedan refugiarse en Dios nuestro Señor. Jesús que también fue condenado, pero que siempre creyó en el Padre, que ellos continúen amando, que ellos continúen sirviendo al Señor, pero también creyendo en Él. Los misterios de este día, queridos hermanos, son luminosos. El primer misterio, el bautismo del Señor en el río Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a las mujeres. No nos dejes caer en la enterración, y díganos con mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como era un principio de diciembre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida de la muerte, amparamos a la Señora. Ave María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. El segundo misterio luminoso es la autorrevelación de Jesús en las bolas de cana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Trabajamos nosotros, Padre, cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos nuestro veneno, no dejes caer en tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. En el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. El tercer misterio luminoso, es el anuncio del Evangelio, invitando a la conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a la gente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conjuger a un principio de diciembre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparamos a la Señora. Ave María purísima, que te la aburrirá con tu vida. Amén. Conjuger a un buen Jesús, perdona nuestros pecados, ríbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, y a su vida en misericordia. Amén. El cuarto misterio luminoso. Es la transfiguración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, tan que grado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágas el voluntad de la tierra como en el cielo. Háganos con nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, híbranos del mal. Amén. Dios de sangre, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de sangre, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de sangre, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de sangre, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de sangre, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de sangre, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de sangre, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de sangre, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de sangre, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Marías, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Especialmente a las más necesitadas Unidas en misericordia, amén El quinto misterio luminoso Es la institución de la Eucaristía y el sacerdocio Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga, no sea tu reino Haga, sea tu voluntad en la tierra como el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras obedezas Como también nosotros perdonamos a quien nos lo vende No nos dejes caer en la salvación y diernos de mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Señora contigo, unidas y mujeres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Prueba por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Señora contigo, unidas y mujeres entre todas las mujeres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Señora contigo, unidas y mujeres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Señora contigo, unidas y mujeres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Señora contigo, unidas y mujeres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Señora contigo, unidas y mujeres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Conjame el principio a de siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de gracia, y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amada en la Gran Señora Adelarías, Príncipe Sin pecador y mal concebida Obligúen Jesús, perdón a nuestros pecados Ríganos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas En su linda misericordia, amén Víjala purísima, castísima, antes del santísimo parto Arnos, Señora, mausos, miles puros y castos En pensamientos, palabras y obras Dios, usted sabe, María, llena de gracia, señores, contigo Bendita es tu vara entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Víjala purísima, cantísima, antes del santísimo parto A nuestros corazones más humildes, santos En pensamientos, palabras y obras Dios, te salve María, llena de gracia, señores, contigo Bendita es tu vara entre todas las mujeres Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Víjala purísima, cantísima, después del santísimo parto Arnos, Señora, mausos, miles puros y castos En pensamientos, palabras y obras Dios, te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo y bendita tú eres Entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Comendamos este santo rosario a Dios Todopoderoso Para que nos dé la gracia de convertirnos Y lo entregamos a María Santísima Para que custodie nuestros cuerpos y nuestras almas Ante nuestro Señor Jesucristo Se salve Reines, Madres, Madres, Misericordia Y la luzura y esperanza nuestra Dios, se salve a los llamados, los hernados hijos de Eva Aquí superamos el viento y llorando en este baile de lágrimas Eva fue, Señora, hogada nuestra Huele a los ojos de los nobles recordiosos Y después de este descierro, muéstranos a Jesús Culto bendito de tu vientre Oh, cremiente, oh, meadosa Oh, dulce, Virgen María Ruega por nosotros, Santa, Madre de Dios Para que estemos dignos de alcanzar y gozar las promesas Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, amén Crea un Dios Padre Todopoderoso Creador de las sierras y de la tierra Crea en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concedido por la gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció con por él el responso Pilato Fue con su pecado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Acá intercedió a sus nueve muertos Estudió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Con su Padre Todopoderoso Desde allí ha venido a buscar a mi voz y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne En la vida eterna, amén Bendita sea, pureza y eternamente lo sea Que todo Dios se le crea en la graciosa belleza A ti se es una princesa, mi hija y sagrada María Yo te ofrezco nuestro día a la vida y corazón Míralos con pasión, no nos des, Madre mía Y darnos tu otra bendición Que nosotros recibimos con mucho amor En nombre del Padre, del Hijo y del Santo Amén